Poderte explicar para qué sirve un psicólogo deportivo y ser el atleta más crack. Empecemos. Imagina que eres una rata y queremos que pases un laberinto. La rata tiene que recibir una serie de estímulos que afectará entre lograr o no el objetivo. El ecosistema, la forma, la cantidad y la frecuencia en la que esos estímulos son entregados directa o indirectamente a la rata hará la diferencia en el resultado final. El papel de psicólogo deportivo es ayudarte a canalizar todos esos estímulos para poder lograr un objetivo sistémico y competitivo a nivel deportivo. Listo, ya está. Es todo. Ojalá esto fuera así de fácil. Y la verdad es que es algo más complejo. Hablamos de que existen miles de variantes que afectan a un deportista. Trastornos alimenticios, su entrenador no es un buen comunicador, los padres están separando, problemas a nivel grupal y esto en los casos más tranquilos. Es un trabajo sistémico en el que solamente un profesional de la salud puede intervenir para poder mejorarlo. Porque exacto, cuando te duele una muela, vas con el dentista. Cuando te duele algo a nivel biológico, vas con el doctor. Cuando se descompone el auto y ya una vez que lo descomposiste más, vas con el mecánico. Entonces, cuando tienes un problema de salud mental, exacto. Vas con la vecina, la que te lee el tarot o aún peor, con un copo. La realidad es que los países con mejores resultados a nivel deportivo y competitivo han optado ya por introducir lo que es la psicología del deporte a su equipo técnico. En México seguimos pensando que únicamente el hecho de gritar, venga, échele ganas, meta el c***, es suficiente. Bendita con ave. Bueno, digamos que ya aceptaste ir al psicólogo. Ya no te ofende cuando te dicen que vayas a terapia. O tal vez sí, pero de todos modos vas. ¿A qué te va a ayudar? Ayuda a la intervención de comunicación entre entrenadores y deportistas. Te ayuda a conocer y manejar a tu favor la ansiedad pre, post y durante la competencia. Te ayuda a entender conceptos como lo son motivación, confianza, seguridad para manejarlos a tu favor. Mejora la cohesión de grupos, genera un proyecto de vida. Te ayuda a que seas la rata más saludable y competitiva en su camino de recorrer el laberinto. Lamento decepcionarte, pero no, el psicólogo deportivo no es el que echa porras. Nada, espero que te haya ayudado a esclarecer un poco la labor del psicólogo deportivo y ver si es para ti y te puede llegar a funcionar. Si te gusta este tipo de contenido, sígueme si no, me fijó. Chao.